El Museo de la Evolución Humana ubicado en Burgos incorpora una nueva joya a su exposición permanente, la pieza El culto, del burgalés Alberto Bañuelos, una obra que sigue el estilo inconfundible del artista. En esta ocasión se trata de un disco de mármol yugoslavo de 120 kilos de peso y 92 centímetros de diámetro que busca la máxima expresividad con el mínimo gesto. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha asistido a la presentación de la pieza, ha destacado su valor y simbolismo. Una obra que, como me explican aquí, quiere representar el ombligo del mundo, una piedra sagrada, un ara, un altar, como el del santuario de Delfos y que representa el centro del cosmos. Y una obra que ha estado también muy vinculada al Museo de la Evolución Humana, porque acompañó a algunos de los fósiles de Atapuerca a Shanghái y porque después también fue una de las piezas, yo creo que la más bonita, la más emblemática, de la exposición de Alberto Bañuelos, inaugurada en diciembre del año 2017. La suma de esta escultura al museo enlaza uno de los artistas españoles más relevantes del siglo XX con uno de los más importantes museos y yacimientos arqueológicos a nivel mundial. Los visitantes podrán contemplar a partir de ahora una obra que indaga en la naturaleza del ser humano, buscando lo que permanece siempre, lo que es eterno.